Aumentar la inversión a costa de disminuir la demanda. Quienes llevan adelante ese paradigma, ayer se encontraron con una fuerte oposición de la Presidenta de la Nación, donde en la fábrica de Honda, allí en Campana, decía lo siguiente. El HRB es el nuevo modelo de Honda que tiene un 21% de piezas locales y demandó el desarrollo de 60 autopartes con proveedores nacionales. Yo escucho hablar mucho en estos días de inversión y de demanda y de que hay que reducir la demanda, que es reducir los salarios para aumentar la inversión. No, señores, no, señores. Para aumentar la inversión hay que disminuir un cachito así de rentabilidad o traer alguna de la que se llevaron afuera y ponerla los empresarios acá. Pero nada de achicar la demanda. No, 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 no. No, porque achicar la demanda es muy simple, es achicar los salarios, no hay ninguna otra manera, por más que te la quieran explicar los economistas de cualquier manera, yo que no soy economista pero que gobierno este país desde hace 8 años y que acompañé a gobernar desde la Intendencia. A Kirchner te digo, la única manera de achicar la demanda es bajando, reduciendo los salarios, nominalmente o reduciendo los salarios por paridad de poder adquisitivo. Clarito, el que les diga otra cosa, les miente. El nuevo SUV o crossover, como destacó la marca, tendrá una escala de producción 2,5 veces superior al vehículo que reemplazará, el sedán Honda City. Como decía la Presidenta, estamos duplicando el contenido local del modelo anterior, tiene un 21% de contenido local, se han desarrollado más de 60 partes y estamos trabajando con aproximadamente entre 12 y 14 proveedores locales. Para un modelo de estas características globales es muy importante empezar y ahora es un camino que vamos a continuar para adelante logrando más localización.